No te puedes considerar un fan del automóvil si no sabes qué significa Gran Turismo o GT. El origen de GT es casi tan viejo como el automóvil mismo. ¿Por qué? Porque fue un vehículo orientado a altas prestaciones, pero uso en carretera. Un GT es un Gran Turismo o un Gran Tour. ¿Cuál es la definición de un GT? Básicamente es un vehículo orientado al gran uso en carretera, pero también en una pista que sea cómodo y en algunos casos lujoso. ¿Qué marcas han usado GT? Básicamente se originó en los 60 en las carreras Ford. Aquí tenemos el Ford GT40, ganador de las 24 horas de Le Mans varias veces. GT por Gran Turismo. Todas las marcas han usado este acrónimo o estas iniciales de GT, que significan un vehículo cómodo, con cierto nivel de lujo, pero con muchas prestaciones. Un dato relevante que todo el mundo debe saber es Le Mans. Le Mans hoy tiene muchas categorías. Dos de ellas es GT Am y GT Pro, quiere decir Gran Turismo Amateur y Gran Turismo Profesional, de donde derivan de coches de fábrica como Porsches, Alpines, Aston Martin, Ferraris, Lamborghinis y todos estos vehículos de uso de calle, que con ciertas modificaciones se vuelven bólidos de carreras. Lo sabías. Lo sabías.